Son datos sumamente alarmantes y vea usted porque continúan los sucesos, el cadáver de un joven de aproximadamente 16 años fue encontrado lapidado en el camino hacia Sacoj Grande, en la zona 6 de Misco. En urgencias médicas de bomberos municipales informaron que en el camino que conduce a los campos de fútbol de Sacoj Grande, jurisdicción de Misco, fue localizado el cuerpo sin vida de un adolescente, el cual presentaba señales de violencia y trauma de cráneo. Los bomberos municipales acudieron a la 15 avenida final frente a los campos de Sacoj Grande, zona 6 de Misco. A la llegada de técnicos en urgencias médicas localizan a una persona de sexo masculino de aproximadamente 16 años de edad fallecida, posiblemente lapidado. Esa persona no fue identificada, únicamente viste playera color negro, pantalón de lona azul, zapatos color gris. Agentes de la PNC se quedan a cargo de la escena en espera del Ministerio Público. De manera preliminar, se informó por parte de la Policía Nacional Civil que el menor había desaparecido el pasado viernes y que familiares habían puesto una denuncia por secuestro. La víctima fue identificada como William Leopoldi Montenegro Aguilar.